Frenaron frente al banco. Dos delincuentes entraron rompiendo el blindex con una masa. Los otros dos vigilaban con fusiles de guerra. Uno disparó para asustar a las dos mujeres policías que estaban recorriendo toda la zona. Tardaron apenas 20 segundos en cometer el robo y 10 segundos más en huir. Solo porque uno de ellos recogió algo que se le había caído. Hoy, nuevos incidentes con manteros en 11. Los vendedores volvieron a cortar Avenida Poyredón y la policía los desalojó otra vez. Hubo corridas, detenidos y nuevos disturbios. Escape de gas, explosión y heridos en Bursaco. 12 horas para lograr contener las llamas. Alimentado por la fuga de gas, así se veía el fuego. Controlado por los bomberos tras una jornada de arduo trabajo. Pánico en Bursaco. Y un día desde Dubái y a través de un video, Carlos Tevez se despidió de Boca. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo. Y no importa la camiseta que usen porque siempre voy a tener tatuada la azul y oro. Buscan a un mochilero argentino que desapareció en Perú. Se llama Rodrigo Segovia. Tiene 22 años. Estaba de viaje en este país desde principios de diciembre. Y fue visto por última vez cuando se tiró a un río en Cusco para rescatar a una chica. A ella lograron sacarla. Pero él fue arrastrado por la corriente. Son casi 2.000 los evacuados por el alud trágico que mató a dos personas en Jujuy. El barro cubrió casi totalmente las casas de la localidad de Volcán y también afectó a Tumballe y Bárcena. ¡Gracias!